Blanca fragua de congalli, forjade los marineros. Oh, ay, los marineros, oh, ay, los marineros, y el niño lo hizo tocar, y una guitarra sin dueño, y a la viña marea, y a la viña marea, trae de comprar y campiña, y sueño de esa noche ya. Y un tenero, y un tenero, que fue el torero, hay una barrua, ma quien se ha creado. Y un titi, y un titi, humedad una vida, hay un parajo en camiseta, y por los callejones, y por los callejones, la uche en tu bicicleta, va regrando corazones, la uche en su bicicleta, va regrando corazones, y un cantón independiente, y una viña prima, trae de la verdad en camiseta. ¡J..! Y... Música ¡Gracias por ver el video!